Venga chicos, vamos a desbloquear la última de las atalayas Ya veis que tenemos dos misiones aquí, ¿vale? Vuelve la atalaya occidental con el dron y compañero útil, configura torres Yo espero que esto nos dé un nuevo plano, ¿vale? Porque las otras atalayas que hemos desbloqueado nos han dado plano Ya sabéis que cuando vamos con el todoterreno, cuando entramos ya a zona del pantano nos gasta gasolina Así que, pequeño truco, lo mejor es con energía acercarnos todo lo posible al pantano Nos podemos ir aquí, o por ahí arriba, o aquí abajo, ¿vale? Donde queráis, ¿vale? Y ya, en cuanto vayáis a alguna zona que se haya dentro del pantano, ya sí que nos gasta gasolina Vamos a ver lo que nos da esta misión específica, ¿no? Yo como no sé si va a pasar algo, nos pondremos armas y nos pondremos esto Bueno, he traído ropa al pantano, no me he traído ropa normal porque ya venía a farmear al pantano Pero ya digo, esto solo vale para esta misión específica, ¿vale? El resto de la actualización se puede hacer todo sin el todoterreno, ¿vale? Esto es solo para esta misión, que veremos a ver esto Veremos a ver qué nos da, o qué nos desbloquea, o qué hacemos, ¿vale? Pero ya digo, que nadie se asuste, diga, es que yo no tengo el todoterreno La actualización no lo voy a poder hacer, no, no El todoterreno es solo para esta parte específica de la actualización, ¿vale? Y ahora nos han dado la zona nueva que nos va a ayudar a hacer el todoterreno Porque es una zona donde se pueden conseguir también transmisiones y otras piezas del vehículo, ¿vale? Bueno, vamos metiendo esto Esto ya sabéis que hemos hecho, hemos subido para hacer esto Y que, bueno, en mi caso concreto A lo mejor hay más manera de conseguirlo Pero yo lo he hecho haciendo en la brochadora Ya lo veis ahí, pone que se puede encontrar en el centro de transporte Pero a mí en el centro de transporte no me han dado ni una, ¿vale? Todas las he fabricado en la brochadora Que es un banco de trabajo nivel 4, ¿vale? De la fundición nivel 4, ¿vale? Así que esto sí Y esto igual, cuando hacemos la fundición nivel 4 Ya podemos hacer los cables Cables sí que me habían dado alguno Pero la mayoría los he fabricado también Las antenas ya las conocemos Que se consiguen en el sótano de la fábrica Y el resto de objetos Todo objetos bastante básicos, ¿vale? Le damos aquí a finalizar ¿Vale? Y ya está Atalaya occidental completado Repel de los zombies ¡Uy, tritón! ¡Tritón, tritón, tritón, tritón! ¡Tritones, tritones, tritones! Cuidado, estos dejan veneno los tritones, ¿eh? Estos en concreto no sé si dejarán Voy a dejar que me pegue A ver si deja veneno Sí, ves Es como lo de las alcantarillas Los de las alcantarillas dejan veneno ¡Eh, eh, eh! ¿El grande pantanoso? Venga, hombre ¡Venga, hombre! No me viene bien esto, ¿eh? Repele los zombies A ver Este... Le vamos a matar Ven aquí Ven aquí Así a tirón no me lo voy a cargar, ¿eh? Así a tirón no me lo voy a cargar Espera, 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 espera Esto, mira Si lo hubiéramos sabido Hubiéramos venido preparados Con el acuchillador Es otra magnífica manera ¿Vale? De matar a este señor Y luego con arma génesis ¿Vale? Con arma génesis también Porque cualquier otro arma Le va a hacer solo Eh, uno de daño Así que yo me imagino con esto ¿Vale? Nosotros ¿Qué hacemos? Golpe ahí Como pegamos despacio ¿Veis? Como le va dando el... La quemadura Con otro le pegamos uno Le vamos dejando que se vaya quemando Otro golpe ¿Vale? Él cuando salgamos nos va a pegar ¿Vale? Pero le metemos la... La quemadura Que la quemadura le mete No sé si son 16 o 20 Le voy a contar porque... A ver, dos del golpe Y luego uno Dos Tres Cuatro Y cinco Vale, le mete 20, ¿eh? No está mal, hombre 20 de... De golpe ¿No le he llegado a dar o qué? No le veo sangrando, la verdad Veo que yo he recibido daño Pero él no, ¿eh? Él no Bueno, ahí le vamos matando La verdad es que le podemos parar aquí Y ya digo Tenéis esas alternativas Que yo creo que son las mejores Las más baratas, ¿vale? Sí, podéis hacer truco a la pared A puñetazos Con una lanza Yo que sé Con un millón de cosas Pero... Pero bueno Yo creo que de esta manera Es de las mejores Espero que me lleguen los botiquines también Hombre, le vamos quitando de 20 en 20 Son 50... 50 golpes que hay que darle Bueno, alguno menos Porque el golpe ya le quita dos también El propio golpe del acuchillador También le quita dos Así que le quitamos 22 ¿Vale? Con unos 40 y algo golpes Ya no vale Aparte el perro le ha quitado algo Algunos disparos que le hemos hecho Al menos de 40 golpes Y le tenemos en el hoyo Es bastante, es bastante, también Es bastante, pero bueno Bueno, hay que venir preparados a esto, ¿eh? Hay que venir preparados Que... Que si no... Mirad lo que pasa Mirad lo que pasa Voy a comer alguna latita también aquí Los botiquines Bueno Voy a andar un poco justo de botiquines Pero bueno, tampoco me importa Si yo creo que te puedo pegar una No te falta ni truco a la pared Yo creo que como corro bastante con las botas estas Te pego una Así Yo sigo corriendo ¿Eh? Con el acuchillador Con el bate de beibol Con modificación ¿Vale? Y con ropa Y con arma génesis Yo creo que son las mejores maneras De matar a este señor ¿Vale? Yo creo que si tenéis bate de beibol En la manera más barata Acuchilladores de estos Están dando la zona nueva O sea Yo he conseguido bastantes De estos a lo largo del tiempo Es cierto que no dan muy seguido Pero se pueden ir consiguiendo Relativamente sencillo Lo más fácil desde luego Es tener la modificación Del bate de beibol Si no Armas génesis Chicos Hombre, se había llegado hasta aquí Si habéis desbloqueado esta taballa Es porque ya habéis subido El asentamiento a nivel 4 O al menos habéis hecho muchas veces La zona nueva Así que Yo creo que no va a ser un problema Para vosotros El tener Pues alguna de estas opciones Armas génesis Algún acuchillador Algún bate de beibol Con modificaciones Etcétera 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 Venga, que ya lo tenemos casi muerto Caballerete Catapun Te falta un golpe o dos Un golpe o dos Un golpe o dos Creo que dos Este Y te va a faltar otro Si no te mueres Te meto Te meto Venga, ya te mueres Ahí Venga Esto me imagino que me dará los puntos Igual que el bate de beibol Puntos no me ha dado Ahí va Y no me da nada Tío Joder, pues yo lo estaba matando Para ver si me daba alguna recompensa O sea, mi intención de matarlo era O sea, no me ha salido el mapa Por eso Digo, no me ha salido el mapa Uy, la pechera Como se ha quedado Se ha quedado Tiritin Tiritin, tiritin Vale, pues Señor muerto Vale, señor gigante Yo pensaba que me iba a dar alguna recompensa Digo, hombre Alguna cosica No me ha dado ni puntos Y eso no creo que haya sido por el acuchillador Porque el bate de beibol no da los puntos O sea, que yo creo que el acuchillador también los da Vale Ni puntos Ni recompensa Ladrones, ladrones Bueno, ya nos piden que lancemos el dron Vale, yo me voy a curar Porque aquí no sabemos que va a pasar Vale Aquí, vale Lanzamos el dron Y con esto en teoría Atalaya Occidental Espera, por favor Que no sabemos si nos saldrá algo más Después de todo esto Espera, espera Aquí la escalera está hasta rota Así que no creo que baje ningún bicho Como nos bajó de una de las escaleras Uy, uy, uy Se nos ha roto esto, eh Ah, mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, ya vuelve Ya vuelve Vale, ve al asentamiento Ve al asentamiento, vale Una de las misiones Será La de reparar la propia atalaya Y otra la de haber completado Las tres torres Vale Así que nosotros Nos vamos a ir, vale Creo que aquí no podemos hacer ya Nada más En esta antena Está guapa Esta antena que han puesto aquí Este cofre también está aquí De adorno Así que Vámonos al asentamiento A ver que nos ofrecen Vale, ahora fijaos Tenemos dos misiones distintas Vale Una habla con Chris Y otra capta La señal del centro de mando Vale Bueno, yo no sé Si será la misma Me imagino, ¿no? Vamos a hablar con Chris Porque aquí Vale He mejorado el módulo que instalé La última vez El drone y tú ahora Dispararéis con más precisión Pruébalo Oh Espera, espera, espera ¿Veis? Nuevo módulo Módulo pasivo instalado Designación de objetivo Ahora cuando el módulo Centinela está activado Se reduce la probabilidad De fallar del drone Y de su propietario Y de su propietario Ojo Que nos va a dar Más estabilidad para las armas O sea Nos da menos posibilidad De fallar nosotros también Así que si llevamos M16 A que cuarenta y ciento que sea Menos posibilidades de fallar Ole, ole, ole Ojo Ojo el drone que está haciendo Cada día me está apareciendo mejor Cada día me está gustando más el drone Como mola Como mola También es cierto que cuando esté activado Vale En los segundillos esos que está el drone Tampoco está el rato Pero bueno Eh Eh Cosa, 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 cosa No está nada mal Bueno, nuevo módulo ¿Vale? Y ahora capta la señal en el centro de mando Está todo listo Vamos a volver a intentar captar esa señal Venga, perfecto A que darle A este, a este A este Capta la señal en el centro de mando Ahora sí, ¿no? Ya hemos reparado las tres antenas Ya digo Todo esto hay que tener todo terreno Pero solo para esto, ¿vale? Amigos, ya habéis oído el sheriff Las calles vuelven a ser seguras A continuación la canción Trena Nuevo Eden No os la perdáis ¿Qué calles? ¿Podemos averiguar de dónde proviene la transmisión? ¿Cómo? ¿Cómo? Averigua de dónde proviene la señal No se voy a decirte Podría haber alguien vivo ahí dentro Deberíamos buscar más información Sobre este sitio Averigua de dónde proviene la señal Vale, para esto ya veis que nos indica Que nos salgamos fuera del mapa Así que eso es lo que vamos a hacer Fijaos, según salimos ¿Recordáis hace cuánto tiempo Nos lleva diciendo Que Fir Que iban a venir los suburbios? ¿Vale? ¿Serán las suburbios Esa especie de ciudad Que nos dijo que había al norte? No lo sabemos Próximamente Suburbio ¿Qué hay tras el puente desplomado? ¿Por qué se interrumpe el programa de radio Por las señales de socorro? ¿Hay más preguntas que respuestas? Este lugar atrae Y asusta al mismo tiempo Mostrar Boom Fijaos Nueva zona en el mapa ¿Vale? Eh, no, no, no No quiero elegir otro personaje Fijaos Suburbio Próximamente ¿Vale? Recompensas tres cajitas Etcétera Etcétera Me gusta bastante ¿Vale? Que nos pongan esto ¿Vale? No nos pone todavía nada Ni qué recompensas Ni nada ¿Vale? Pero me gusta bastante Que nos pongan esto Fijaos que además se llega por carretera Desde la parte de arriba O sea, no hace falta todo terreno Ni nada ¿Vale? Es una parte Es una zona normal Aunque está a tomar por saco Está más lejos que la zona de nieve O más o menos a la misma A la misma distancia Me gusta bastante que vayan poniendo esto Porque de esa manera ¿Vale? Ya vamos viendo En qué se está centrando Kefir ¿No? En qué es lo siguiente Que va a venir ¿No? Ya estamos viendo Que ya están previsto El nivel 5 de las salas ¿Vale? Del asentamiento Ya estamos viendo Bueno, la zona nueva Estamos viendo que tenemos Los módulos del tron Que muy posiblemente salgan Más adelante Los planos que están previstos Que me imagino que saldrán Dentro de poco Y suburbio Una nueva zona ¿Vale? Que ya digo Ya lo veis Montar el todoterreno Ahora mismo No hace falta para nada Pero muy probablemente Para el futuro Para poder acceder A este suburbio Aunque no hace falta El todoterreno Para llegar Pero sí para poder Desbloquear esta atalaya Así que ya sabéis Ya tenéis otro motivo Para poder Para ir montando El todoterreno No solo ya para venir Al pantano Sino para reparar Esta atalaya Y en un futuro Llegar a los suburbios No sabemos cuándo llegará Pero me gusta Esto de ir viendo ya zonas Que están ahí ya previstas ¿Vale? Que veamos que Kefir está trabajando En nuevas zonas Como esta última Que ha venido A la zona nueva El centro de transporte Que me parece espectacular Así que genial chicos Con esto acabamos Todas las misiones Que nos han dado En esta actualización ¿Vale? En toda esta actualización Que nos ha venido Sí que nos queda Mucho contenido por ver Nos quedan muchas salas Del asentamiento Nos quedan muchas modificaciones Del tron por desbloquear Muchísimas cosas por ver todavía Pero al menos Todo lo que venía De misiones Y de zonas Y todo esto Ya está descubierto Así que Otra cosita Hecha Catapun 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 ¡Gracias!